Música La historia de un tamaxito de Tamcañiz Jajajajajaja Perdón Perdonale Perdonale Tomamate Jajajajajaja Mamatecito viejito, ya se me fue más tarde con el chucha. Nunca te olvido, pasó la calle, la brocita, un puerto dulce agua. La una, 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 la whoo, el oso, el palcito, el palcito. Y cuando llegue el tiempo el día me he hecho suena cual emoción Quiero buscarte la lejanía, pueblo bendito de concesión Quiero buscarte la lejanía, pueblo bendito de concesión